Ajocha.info Bueno, pues el ecomercado es una iniciativa ya y una necesidad que veíamos tanto los productores como los consumidores de tener un punto de encuentro de forma permanente todos los meses en Iruña. Arrancamos, vamos a estar durante todos los meses el primer sábado de cada mes y bueno, con el objetivo de que se consolide, que esperemos que pase luego a quincenal y a semanal para que fortalece esas relaciones entre los consumidores y los agricultores y agricultoras. El tema de la sensibilización sobre todo es dar a conocer los productos, a que a esos botes de mermelada o de miel se les pongan nombre y apellidos y que además luego cuando los veamos en el pequeño comercio, en las asociaciones de consumidores pues sabemos, pues los consumimos y nos los echamos a la cesta de la compra con criterio. Y eso es lo que perseguimos, afianzar esas relaciones, fomentar la soberanía alimentaria. Es algo que no debíamos haber perdido en Afarroa y en Euskal Herria, pero lo hemos perdido. Lo hemos perdido y es hora de desandar lo andado para que los de los pueblos seamos los que alimentemos a los que vivís en el entorno más urbano y que mantengamos esas relaciones de confianza. Lo que llamamos el sistema de la agroindustria, el sistema industrial en donde hemos cambiado el modelo agrícola que teníamos, que era un modelo agroecológico. Hemos pasado a un modelo industrial en donde ha cambiado totalmente el escenario. Y los agricultores hoy en día, pues bueno, al final son personas que trabajan para grandes empresas, para grandes cooperativas, grandes multinacionales que les dicen qué tienen que hacer, cómo, cuándo y de qué manera. Y primero ya no tienen soberanía. Si queremos recuperar la soberanía de un pueblo, los primeros que tenemos que ser soberanos seríamos los agricultores. Y bueno, yo creo que este modelo lo que potencia es eso. Que nosotros no tenemos tanta dependencia de insumos, de productos químicos, es una agricultura mucho más sostenible, más pegada al territorio, que genera más empleo, que emplea a más mujeres, y fijáis que hay muchas mujeres productoras, y a más jóvenes también. Entonces yo creo que son todo miembros como para tejer una buena cesta y que esto sea el motor de un cambio en el modelo de consumo y en el modelo agrario. La salvación, necesitamos salvarnos el sector primario y todos, primero porque necesitamos alimentos que sean sanos y saludables, y luego que respeten la salud del medio ambiente y nuestra salud, ¿no? Entonces hay que cambiar. Esto es algo que necesitamos. Entonces el sector agrario necesita muchas más cosas. Estamos todos los días hablando ahora del tema de los ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que tanto sacan en la foto. Bueno, pues no hay un modelo que cumpla tantos objetivos de desarrollo sostenible como una agricultura ecológica y local. Hay que volver a un modelo en donde haya una producción más cercana, no haya alimentos kilométricos y hay mucho que tenemos que incidir como consumidores, todos y cada uno de nosotros, porque el carrito de la compra es votar todos los días y ahí es donde realmente vamos a decir qué modelo agrario queremos. Durante todo este año, el primer salado de cada mes, vamos a estar los productores aquí para que ese producto esté cerca a los consumidores. Y además, todos los jueves anteriores al mercado, hacemos un ecoencuentro también el jueves a la noche aquí, donde participan restaurantes que ya consumen alimentos ecológicos, los cocineros de esos restaurantes, junto con los productores, dan un menú y una velada ahí donde compartir y, bueno, pues debatir cosas y el modelo agrario y todo lo que nos pasa por la cabeza, ¿no? Un ratito para estar ahí de forma distendida y, bueno, sí, conocer a los productores y a los cocineros. Desde luego, invitar a que nos abrimos aquí, a que esto sea un éxito, que los agricultores de agricultores se vayan contentos para casa con algo en el bolsillo y que los consumidores también, con esos alimentos saludables, libres de residuos químicos y que al final tenemos que tener muy en cuenta que, bueno, el alimento es nuestra medicina.